En Chilpancingo, Guerrero, este domingo, el Consejo Estatal de Morena ratificó la precandidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno del Estado. Mario Delgado, dirigente nacional del partido, detalló que mientras Salgado Macedonio mantenga sus derechos políticos, él será el candidato. Al terminar el evento, Salgado informó que en tiempo y forma envió respuesta a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sobre las acusaciones de abuso sexual que hay en su contra y no hablará más del tema.